Señora, qué carita trae. Es más, hasta le voy a ayudar. Se ve que ahora sí viene bien mal. Te deberías de acomedir. Pues sí, señora. ¿Por qué? Pues yo, mira, no sé si dormí chueca, me dio torsón en el metro por venir acá. Ya sabes el camino. Ay, si ahora resulta. Ahora resulta. Si usted puro bicitaxi, ¿a dónde va? No te burles. ¿Qué acaso? Ya ves que el aeropuerto estuvo cerrado. Eso sí, señora. Oye, me duele, me duele el montalazón. ¿El montalayo? ¿Le le le? Sí, sí. ¿Cuál es el montalayo, señora? Déjenlo en el lomo porque... ¡Ah, ya! Ay, sí, cierto. Pero mejor empiece su programa, señora. Este es su almohadazo. ¡Ay! ¿Saben cómo andó? ¿Cómo, señora? La manita así como si fuera de T-Rex. ¿Ya tiene manita de T-Rex otra vez? Ay, es que sí, está sabroso. Le falta evolucionar, señora. Baboso, este ya te... ¡Oiga! Mejor arrancate. ¡Se la resumo! Échale con ganas, por favor. Pues bye, bye, Alito y sus muchachitos. ¿Por qué lo dices, señora? ¿Por qué? El Partido Revolucionario Institucional, o sea, el PRI, pues no se da por vencido. Aunque ni los números ni las referencias estén a su favor rumbo al proceso electoral del 5 de junio próximo. Y bueno, eso y que... Ay, don Alito Vandalito está despedorradito, se descoció, trae diarrea verbal. ¿Cómo cuántos audios habrán salido en cosa de tres semanas? No sé, pero él dice primero, los vendieron en el mercado negro, es ilegal. Y luego dice, no, no, son míos. Los hizo el Tata, dijo. Híjole. Pues encargó, se encargó de echarle tierra a los pobres números que le llevan, que de por sí eran paupérrimos. Chéquese, en los próximos días, según las más recientes encuestas, se espera que pierdan Oaxaca e Hidalgo. ¡Sas! Y este, pues ya nomás les quedaría el Estado de México, que es como su bastión. Sí, sí, sí. El establo, ¿cómo no? Y Coahuila. ¿Cuántas campañas habrá financiado el Estado de México? No, y deje, mire, yo no sé por qué lo aguantan, porque el que sí las financiaba, porque ese sabía de dónde sacaba, era el Moreira, usted, el bailador. Que era de Coahuila. Por ese, a ese le aguantaron tanto, porque sí los hizo ganar muchas campañas. Pero ya después lo fueron a buscar a Barcelona, también pobre hombre, ya descansando. Quería su beca. Y bueno, usted sabe que las del 5 es para renovar gobernadores también, ¿no? Y de perder las dos entidades en juego este año y la restante es el próximo, pues el PRI por primera vez en su historia no tendría ningún Estado bajo su mando. No, ¿se puede aventarme un bendito, bendito, bendito sea Dios? Yo sé que ustedes bien me digo derechairo. Señora, yo no soy derechairo, me confunde con el Mario. Quedando al nivel en cuanto a gobernaturas del partido. Yo soy centrodemócrata. De la revolución democrática. O sea, ¿y cuál es su pronóstico, señora? O sea, ¿sí se van a quedar en ceros? ¿O retienen el establo? Depende del fraude. Ya lo dijo Pedrito. Muy bien, Pedrito. Depende del fraude. Muy bien, bravo. Pedrito, felicidades. No, hombre, qué bárbaro este muchacho. Tiene una claridad y no tiene pelos en la boca. Resultó clarividoso y no tiene esos pelos porque no quiere. Exacto. ¿Quién es el chiste? No, mejor no. Maravilloso, Pedrito. O sea, tu mejor no está rematado. Sí está canijo, ¿eh? Ideas malas. Y la del fiscal de Texas. ¿Por qué? A ver, cuente. Cuente, eso promete. Hasta me duele más. ¿Me está doliendo otra vez su hombro de T-Rex? ¿Se acuerda lo que sucedió en la espantosa, o sea, no, el espantoso hecho en la escuela primaria de Ubalde, Texas? O sea, la masacre. Las autoridades que se oponen a regular el uso de armas iban a reflexionar. Pues se suponía, ¿no? Que es que cambiar de estrategia. Y sí, pero no. ¿Por qué? Porque la asociación del rifle, mire, cabildea a puro billetazo. Los del rifle lo tienen bien idem, así. Es que mire. Listo para disparar. Y cabildean a puro billetazo, entonces no se le pone nadie enfrente. A ver, cuente, ¿cómo está? Ya lo dijo Biden. Entonces, el fiscal general de Texas, allá en los United, Ken Paxton, dijo, sí, es que hemos cometido un error todos estos años. Ah, sí, o sea, tener a las armas a disposición de los chavitos. No, no, al revés, no, no, no. ¿Cuál es el error? Él va a promover desde este viernes que la Asociación Nacional del Rifle se junte allá en Houston. Ya es un hecho, se juntan, se juntan mañana. Y que tienen que entrenar de forma obligatoria en el uso de armas a los maestros. ¡No! Y al personal administrativo de la escuela y proporcionarles armas. ¿Eso es lo que él propone? Él dice, para que si entra un tirador... Ya tenían kitcams, ¿no? Pero no, estos quieren que... Estos eran kitkats, los chocolates, ¿no? Por obligatoriedad, el maestro, la maestra, el entrenador de deportes. Tengan el arma, la sepan utilizar y yo digo, pues, préstenle siquiera un chaleco antibalas. Es como comisión de esas de primeros auxilios. O sea, dentro de todos los maestros... Van a ser sus autodefensas allá adentro. Dos o tres son los que van a tener armas. O sea, como aquí que tenemos protección civil dentro de la escuela. ¿Quieres protección civil de aquí? Ya sale uno con un chaleco naranja, ¿no? Que nunca fue a los cursos, pero ahí sale. Luego de eso, les entregarán su respectivo pistolón. Y por si lo anterior no fuera suficiente, el fiscal de Texas ya señaló que ha analizado la situación y ve bien plausible que hay un oficial de la policía en cada una de las escuelas del país. No, pues está bueno. Por lo pronto. Ahora, son enormes las escuelas, ¿verdad? De aquí a aquí hay un disparo y el otro llega. Y luego, si es mexicano, dice, no, ¿para qué llego a los balazos? No, señora. En lo que entrenan a los Mayros en el arte de la pistola y el rifle. Oiga, ya no solo habrá en las escuelas salón de maestros con cafetera y sillones, sino también con su área de tiro. Ahí los rifles, ¿no? Qué bonito. Las balas. Oiga, señora. Y reconocimiento al maestro de Coahuila, que estando ahí en esa escuela, evitó que mataran más chavitos porque puso su cuerpo, recibió dos impactos. Ahorita está en el hospital con una bala en un pulmón. Y cubrió a los chavitos. Pero si no hubiera sido por él, por lo menos otros dos se hubieran muerto. Hijo. Arnulfo Ramos, señor, de Coahuila. Bueno, vamos con el caso Wallace, y no Wallace y Gromit. ¿Entonces? Ay, eran bien buenos, ¿cómo no? Tampoco no somos fans. Son la meta. Pero bueno, con cuatro votos a favor, uno en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la atracción del caso de Juana Hilda González Lomelí, sentenciada por el secuestro de Igualberto Wallace. Ya ni me acordaba de ese caso, señora. La primera sala de la Corte aceptó atraer el análisis del amparo directo 34-2021, promovido por Juana Hilda González Lomelí, presa desde enero de 2006. ¡Uy, ya llovió! Por su presunta participación en el secuestro de Igualberto, junto con otras personas. González Lomelí fue sentenciada en abril del 2011. ¿A cuántos, señora? 78 años. Sopas. Y nueve meses de prisión. Sopas. Por los delitos de privación ilegal de la libertad en la modalidad de secuestro, delincuencia organizada, portación de armas de fuego y cartuchos de uso exclusivo. Y por sacar la lengua. De acuerdo con su testimonio, confesó su participación en los hechos, pero ella dice que lo hizo bajo tortura. Dio los nombres de sus presuntos cómplices bajo tortura. Chale. Y bueno, pues la neta es que desde siempre el caso ha estado, digamos lo que ya muy encochinado, ¿no? Ya se armó un lío ahí. Completamente. La señora Wallace, pues algunos consideran que ya no tiene tanto poder, así que pues van a revisar el caso y a ver si no... A ver si no vuelve a hablar Hugo Alberto después de tanto tiempo. ¿Se acuerda que aparentemente un año después de desaparecer había hablado? Pero nadie se lo comprobó, ¿eh? La señora... Está raro. Ni se sabe bien quién es el papá, mano. Se van destapando detalles sobre la masacre en Texas. Además, fíjese, personas que estaban en el lugar dicen que apremiaron a los agentes de policía ya para que interrumpieran, ¿verdad? No, no digo para que irrumpieran. O sea, que interrumpieran al que andaba balanceando. Sí, pues sí. Era una clase. Lo que usted diga. Era una clase de masacre. Ahí andaba el chavo este asesinando a 19 niños, dos maestras y pues nomás no entraron. O sea, la policía del lugar no actuó. Al más puro estilo Mexican style. Aquí, miren, uno habla. Le pasó a la de la Fiscalía de Michoacán hace años. Ella en su suru blindadote. Y agarraba el radio y decía, me están baleando, cabrones, venga, me están baleando. Perdón por lo de me están baleando. Perdón, pero los polis... Ah, no, lo de cabrones, pero lo otro. Pero los polis... ¿Qué? No llegan hasta que se apaga la balacera porque ellos dicen traemos armas menores. Pero eso en el gringo no pasa. Ah, ¿cómo no? Yo he visto harta serie. Se hicieron tarugos durante los 40 minutos que duró la balacera. Y finalizó cuando un equipo de la patrulla fronteriza batió al agresor. Más no de la policía local. ¡No! Les gritaban, les gritaban, ¡entren! ¿La migra fue la que entró? Son los que entraron, cabrón. ¡Entren! Eso les gritaba a una mujer a los agentes tan pronto como comenzó el ataque. Esto dijo Juan Carranza, de 24 años, que envió la escena desde su casita ubicada frente a la escuela. Ah, pues sí, él sí pudo ver todo. Escuela primaria, Rob. Y Carranza dijo que los agentes no ingresaron. O sea, que si no es por la migra, ¿no? No, más no. Otro testigo, Javier Cázares, cuya hija que cursaba el cuarto grado, Jacqueline Cázares, murió en el ataque. Dijo que se dirigió a toda prisa a la escuela cuando se enteró del tiroteo. Y que cuando llegó, la policía seguía afuera del edificio. ¡No! ¡Oh, sí! Chales. O sea, que si no es por la patrulla fronteriza, capaz que este tipo seguía adentro matando gente. O sea, es la primera buena que le podemos achacar a la migra. Y eso, porque han de haber dicho, tiene origen latino. ¡Hay que darle! ¡No! Sí, quién sabe. ¿Qué tal que hubiera sido acá, gringuito de Ojo Azul, güerito? O Colombo. ¿Quién sabe? Oiga, señora, y que el morro este lo buleaban bien feo. Sí, es que... Y tenían... Y tenían... Mire, todos tienen su razón. Claro. Pero esto no los exime. Ah, no, claro que no. Y aquí el sistema es el que debería de entrar. ¿Cómo no hemos podido abatir el bullying? ¿Cómo no hemos podido tener una respuesta rápida? Con estos jóvenes, jóvenes... ¿Sabe qué? Que sufren el acoso. Ya entonces que mejor la migra entre... En todas las escuelas la migra. ¿No? Esa va a ser la solución. Ahí está usted, güerro. ¡Oiga! Ahorita vengo.